No se mueve ni Dios Aunque nos mate He dicho que atrás Cuidado con las piernas Ni Dios se mueve Por favor Parece mentira que haga ese comentario Por favor, si no te han tocado Si le han dado el balón Ah, tú crees que sí No lo ha sido, Paolo No lo es Yo, Paolo, yo tengo razón A los entrenadores que nos han salido Han salido Luis y este Abierta Una sola vez Una sola vez Nada más Bien, ya, ya, ya Lo entiendo, lo entiendo Solo una vez Vale Mister, ya no le permito Se levanta más del banquillo Bien, lo que usted quiera Yo a usted no le permito más Se levanta más del banquillo, ¿vale? Una vez sola Estupendo Habla con el línea ¿Has jugado o no me ha tirado con la bota? ¿Eh? Que si el jugado o no me ha tirado con la bota Pues yo no la he visto, no la he visto No la has visto, ¿no? No, sí Falta Sí Falta ¿Qué ha pasado? Tranquilo, tranquilo ¿A dónde? Si yo Yo he visto la bota por el aire Yo he tirado la bota Muy bien Cuidado, paisano Venga, va, muy bien Bueno, bueno